Música Que tal amigos, bueno bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Salvador Navarro y estoy con mi compañero Martina Vendaño Pues en este video les explicaremos las fallas comunes que pueden haber en la transmision automática Una de las fallas mas comunes que puede haber Como saben en el video pasado les explicamos un poco mas a detalle de como estaba constituida Bueno no se si recuerden que la transmision automática Pasa su aceite por medio de unas tuberias pequeñas Para digamos alcanzar todos sus componentes Entonces que puede ser una falla comun Que esas tuberias, alguna de ellas se obstruya Entonces que pasa cuando se obstruye El aceite no pasa, no llega a sus componentes Y por consiguiente no entran bien las velocidades Ahora, que otra cosa puede pasar igual por la misma razón Si una o varias venas, digámoslo así, están obstruidas y no pasa el aceite No circula, entonces hay un sobrecalentamiento Y el mismo aceite puede perder sus componentes y sus propiedades Y entonces a su vez puede tener igual un mal funcionamiento Otra de las fallas que pueden ocurrir Es que mediante el deterioro de algunas piezas como juntas O que una tubería se rompa Puede haber fuga de aceite Y si el nivel de aceite es bajo en la transmisión Los cambios no entran O entran a momentos que no se deben También por golpes Que pases un bache y el cárter de la transmisión se golpee Puede ser que El cárter se hunda Y tape el filtro de aceite Y este no pueda succionar el aceite Y por lo tanto No va a llegar a la bomba Y no va a hacer ninguna presión Para que no suceda ninguno de estos inconvenientes Es recomendable hacer un servicio preventivo A su transmisión cada 20 mil kilómetros Que esto consiste en un cambio de aceite Y checar cada uno de los componentes Que estén en buenas condiciones Tanto internos como las tuberías exteriores Y el enfriamiento Pues bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Gracias por acompañarnos una vez más a este video Espero que les haya gustado Ese tema que acabamos de hacer para ustedes Si tienen alguna duda Que no les pudimos agregar Por favor déjenle en los comentarios O si tienen algo de lo que quieren Que hablemos también Es muy bien bienvenido su comentario Pues bueno Te agradezco Martín Gracias por participar esta vez conmigo Y pues denle like Compártanlo Suscríbanse Y espérense un nuevo video Que van a venir muchos más la semana que viene Hasta luego